¡Guerreros! ¡La Prole del Rock en México! Caminando por las calles donde te conocí Desde aquella noche me dijiste que sí Recordando los momentos que pasamos ayer Y aquel a los que no pude comprender Aquellos momentos que vivimos y yo Me guste que la culpa siempre la sube yo Que a mí no diferentes tomamos ahora Yo soy feliz y me vale más de tu vida ahora Pero te vi con un amor en la mano Para olvidar lo que pasamos tú y yo No puedo creer, me ha dejado Contrativo Es la tocada Ya bailaba Con el placer Alucinaba No puedo creer, me ha dejado Contrativo No puedo creer, me ha dejado 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 En la tocada En la tocada En la tocada Tú bailabas Con el placer No puedo creer, me ha dejado Por tu activo No puedo creerme al teclado Por tu activo Tireos, la proyección Impresión No puedo creerme al teclado